En la jornada de ayer se daba a conocer el calendario de los equipos que participarán este año en la segunda división B. El Atlético saluqueño ya conoce la fecha en la que se enfrentará a los rivales que están dentro del subgrupo A del grupo cuarto. El club verde y blanco empezará la competición en su estadio, recibiendo al decano del fútbol español el Recreativo de Huelva. En la segunda jornada el equipo se tendrá que desplazar fuera de la península para enfrentarse a las Palmas Atlético. Cabe destacar los derbis provinciales que vivirá este año el Atlético saluqueño. En la jornada 3, que se celebrará el 1 de noviembre, el San Fernando, uno de los mejores equipos de este subgrupo, visitará el Palmar, siendo la vuelta en la jornada 12, el 31 de enero. En la siguiente jornada, la cuarta, que se disputará el 8 de noviembre, se podrá ver otro derbi. En esta ocasión, el Atlético saluqueño se desplazará hasta la línea de la Concepción y será en la jornada 13, el 7 de febrero, en la que la Real Balompe de Calinense visitará el Estadio Verde y Blanco. Será ya el 13 de diciembre, en la jornada 8, cuando se vea otro derbi. En esta ocasión será frente al filial del Cádiz, en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Por su parte, el filial amarillo viajará hasta San Luca en el 14 de marzo, en la jornada 17. La siguiente jornada, y la última de la primera vuelta, el 10 de enero, el Atlético saluqueño se enfrentará al Algeciras en el Estadio del Palmar. El Club Verde y Blanco finalizará esta primera fase de la competición el 21 de marzo en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Una jornada que esperemos que el Atlético saluqueño llegue sin sufrir y con los objetivos marcados conseguidos. Comienza la cuenta atrás para volver a ver al equipo saluqueño una vez más en 2ª División B. Una 2ª División B que será la más rara de todas por las nuevas normas de competición establecidas, y la que el Atlético saluqueño espera dejar el listón bien alto.